Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres excelentemente bien. Espero que la telenovela Fugitivas te esté gustando tanto como a mí. De ser así, te hago la invitación a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ni un solo detalle relacionado a la telenovela. En la telenovela Fugitivas vamos a poder ver cómo Darío está un poco cansado de toda la dinámica de su pareja. En la telenovela Carmen ha abusado de su poder en reiteradas ocasiones llevando a esto grandes problemas con su pareja. Esto ha provocado que ella sinceramente se encuentre de la peor manera posible porque no sabe cómo lidiar con sus sentimientos y cómo lidiar con sus emociones. Pero la cuestión es bastante importante y acá te voy a platicar otros detalles. En la telenovela se ha conocido que Darío va a darse cuenta quiénes son las verdaderas fugitivas y que ellas han sido prácticamente escondidas al mundo. Algunas de ellas no hicieron los daños que le culparon por ejemplo Lorena. Y vamos a ver en la telenovela también cómo algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, Carmen luego de que tuvo su amante y que Erick la vio, ella trató de esconder a este amante durante mucho tiempo, pero para mala suerte de Carmen este amante va a regresar y le hará la vida imposible a ella. Quiere que ella se deje de su esposo y le hará un montón de maldades para que Darío se entere. Darío terminará enterándose de que Carmen tuvo un amante porque este tipo se hará, se dará el lujo de que Darío lo sepa. El corazón de Darío terminará destrozado y Marta lo va a consolar, pero todo pasa por algo porque sinceramente Darío ha iniciado a tener sentimientos por otra mujer y todos ya sabemos quién es. Sinceramente Carmen ha sido una mala mujer y no ha sido la excelente madre y ha ignorado todas las cosas que Darío le pide. Y en la telenovela este grupo de fugitivas se va a esconder cada día más porque el bar de Darío está en la mira porque hay comentarios de que en este lugar hay algunas mujeres que son muy extrañas, que trabajan allí y duermen allí. Entonces las cosas podrán cambiar drásticamente en esta telenovela porque hay muchos secretos. Y para la siguiente semana vamos a ver cómo Darío terminará llevándose una fuerte decepción pensando que su esposa era una buena mujer y al fin y al cabo no lo era. Espero que este vídeo te haya gustado mucho y nos veremos en más de la telenovela Fugitivas